Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me encuentro nada. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me siento nada. Ahora, tu me pierdes la razón, no digas nada. Siempre, siempre están los dos y sabemos, aquella noche es por la calle, lo mismo será. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me encuentro nada. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me encuentro nada. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me encuentro nada. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me encuentro nada. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no te veo nada. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me encuentro nada. Tu quieres volver y no te veo nada, tu quieres volver y no me encuentro nada. No me siento nada, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me siento más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me siento más Gracias.